Ahora, yo estoy pensando en vos y me perdonas Uno me quiere volver a ver, vos se me ignora Mas vos y tem que saber que mi corazón llora Ahora Eran cartas y ahora son canciones para vos Me gustaría saber si usted las quiere leer Dedicado a mi garoto, no quiere responder Te esperaré por siempre, votaste a tu mujer Daddy Sé que hubo amor, perdóname I'm sorry Tuve errores, lo sé, pero sabes Que mi cuerpo te extraña y no te quiere perder Yo que soy la noche y tú eras mi amanecer Si tú no me sonríes nada me endulza el café Y si te va lejos, ¿qué voy a hacer? Ahora, yo estoy pensando en vos y me perdonas Uno me quiere volver a ver, vos se me ignora Mas vos y tem que saber que mi corazón llora Ahora, yo siento un tocón, cuando te miro Tú mira a mí, boom, boom, boom Cuando camino, ya no lo neguemos Si nos conocemos, nadie va a reemplazar lo que tú y yo tenemos Pésame, perdóname un poco, poco a poco Se grisa su piel si lo toco, toco, toco Y aunque le cuesta, toma mis manos Terminamos y se les corteamos Ahora, yo estoy pensando en vos Dime si tú me perdonas, me perdonas O ya no me quieres volver a ver Perdón por las mentiras, sé que no lo merecías Yo te extraño todos los días, 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 días Ahora, yo estoy pensando en vos